La verdad que nosotros lo planteamos, nosotros estábamos acá en el Consejo, seguimos trabajando, pero jugar con el quórum, el quórum es una herramienta, sí nos hubiese gustado que quizás sea más amplio el pedido de los concejales de poder ver esta situación, sí sé que no hubieron concejales que tampoco se presentaron, que es más, estuve viendo el tema del quórum, que lo extendieron para que llegara un concejal y demás, la verdad que es una herramienta y nos hubiese gustado que sea poder que se trate en la próxima sesión, así nos daban cinco días más y nosotros poder leerlo. ¿Ahora tienen tiempo para estudiarlo? Sí, 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 ahora tenemos tiempo, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, lo vamos a debatir sobre todo y plantear lo que creemos que haya que modificar o dónde podemos contribuir en ciertas cosas. ¿Los mayores contribuyentes deberían participar en la próxima? Sí, así es, debería ser dentro de ocho días, según lo que establece la ley orgánica, así que dentro de esos ocho días estaremos con los mayores contribuyentes. Agostinelli, también el Ejecutivo pidió una prórroga de 60 días para el presupuesto el año que viene. Sí, así es, lo votamos en la sesión anterior, generalmente sucede. ¿Cree que es oportuno principalmente porque la provincia y la nación tampoco lo pudieron definir? Sí, lo acompañé, lo acompañamos, el bloque lo acompañó, a ver, está dentro de las facultades, lo permite la ley orgánica, se acompañó, sí. Lo llevo brevemente a la comisión de seguimiento de empresas como el Trébol y la Perlita, resultó ser la secretaria de la comisión. Sí, así es, si bien nosotros no tenemos mayoría, a ver, la realidad es que dentro de la comisión soy la única de Cambiemos. ¿Y Jiménez? Jiménez renunció en su momento, si bien no existe la figura dentro del Consejo del Unibloque, él presentó su renuncia al bloque de Cambiemos y no viene trabajando con nosotros. La verdad, a ver, como yo se lo planteé en su momento, a ver, si él es de Cambiemos, si quiere venir a participar y trabajar en bloque, las puertas siempre están abiertas, nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema. Pero la realidad es que como representante del bloque estoy yo nomás en esa comisión. Lo propuso Néstor Llobado del Frente Renovador y la verdad que lo votaron todos los demás concejales. La verdad que no me parecía porque no tengo acompañamiento dentro de esa comisión, pero bueno, es mi responsabilidad y tomé mi función como me corresponde. ¿Sigue pensando lo que dijo en algunos medios, por ejemplo, que en realidad siempre hay intención de favorecer a las empresas y no al pueblo? Yo creo que algunos venden un relato nacional y popular y después los ves con actitudes más neoliberales que otra cosa.